que un sabio de mal humor llame locura al amor ya lo veo pero que no se enloquezca cuando otro humor prevalezca no lo creo que una doncella guardada esté en el mundo apartada ya lo veo pero que no muera ella por salir de ser doncella no lo creo que un filósofo muy grave diga que de amor no sabe ya lo veo pero que no mienta el sabio con el pecho y con el labio no lo creo que una moza admita a un viejo por marido por cortejo ya lo veo más que el viejo en confusiones no dé por cuernos doblones no lo creo que un amante abandonado diga que está escarmentado ya lo veo pero que él no se desdiga si encuentra grata a su amiga no lo creo que una vieja ya se asombre hasta del nombre del hombre ya lo veo pero que ella no quisiera ser de edad menos severa no lo creo que una mujer a su amante jure ser siempre constante ya lo veo pero que se pase un día y ella quiera todavía no lo creo que todas las mujeres no importen los pareceres ya lo veo pero que de la que amamos el parecer no sigamos no lo creo que la mujer cual cristal la quiebre un soplo fatal ya lo veo pero que pueda soldarse si una vez llega a quebrarse no lo creo que al espejo las coquetas estudien mil morisquetas ya lo veo pero que sea el cristal el objeto principal no lo creo que bastante murmurado en lo que está criticando ya lo veo pero que mucho no pueda criticarse en lo que pueda no lo creo que la novia moza y linda al novio viejo se rinda ya lo veo pero que crea el barbón que ella rinde el corazón no lo creo